Hola, yo soy Sara. Hola, yo soy Laura. Y bienvenidos a Sangre Verde. Hoy vamos para una nueva final. También estamos con mi mamá. Estamos felices con toda la actitud. Vamos, miren, entonados con el CD. Un CD súper viejo de los del sur porque todavía yo tengo CDs, no todo ese Spotify. Se pueden poner unos más recientes. Y vamos ya para el estadio, son las 5. Vamos a ver si alcanzamos a recibir el bus. Y vamos con toda la actitud de final, ¿cierto? Vamos con toda la actitud. Bueno, ahorita por nuestras redes sociales les pedimos que nos mandaran ustedes cómo estaban viviendo la previa. Y varios de ustedes nos mandaron sus fotos, entonces por aquí se las vamos a ir poniendo para que los vean. Nos encanta ver todo lo que están haciendo y que este día sea una fiesta de final. Incluso hubo... Incluso hubo alguien que nos envió una foto desde España poniendo la bandera en el balcón. Entonces, saludos a todos los perrolaras por el mundo. Una vez más a celebrar a tu salud mi nacional por la última copa por la que vamos a ganar esta bandera. Pero me da miedo sacarla porque soy una idiota que no sabe sacar bandera. Porque la vuelta vamos a dar... Mira, ¿está en Tolima o qué? Ahí está en Tolima. Pues en la policía. Amigos, acabamos de pasar por la concentración de Tolima. ¡No! ¿Dónde estamos? Si mi gente... ¡No! ¡No! Ahí está. Vamos a dar otra vuelta y a la copa otra vez. Mientras el rumbo se queda en la casa y la fiesta es verdulaga. Te contaba, amigo mío, la historia de mi pasión. Ahora quiero que me digas de qué equipo es que sos vos. No te oigo en ningún lado, no te veo festejar. Yo te lleno el estadio cuando voy a tu ciudad. Tranquilo, amigo mío, no te pongas a llorar. Porque hinchada hay una sola lechada de Nacional. Nos jugamos la final, el partido de la vía. Amigos, viene el bus de Nacional. ¡Qué atención! 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 Como pueden ver, el bus nos tocó en el carro, entonces no alcanzamos a recibirlo aquí afuera, pero está todo el mundo tratando de entrar. Vamos a ver cómo está esto por abajo. Y les contamos que esto fue como semi-instrumento. Sí, es como una organización muy mala y como un tesor de muchas informaciones confundidas, entonces casi morimos. Había mucha gente que iba a andar como sentado en las filas de los niños, cuando se acabó la llegada de los niños, y por todas las personas, entraron las mujeres, por todas las personas. No tengo nada con su mejor dicho. Si no fuéramos mujeres, todavía estaríamos allá afuera. Ya hay buena gente, hay por acá una pachanga de gente que no sé qué se está haciendo, que ya les vamos a mostrar. Y hay como cuantos seres hay ahí, bueno, hay un poquito de hija de visitantes, me parece chévere. Y ya, falta como una hora para el partido, estamos preparadas. ¿Cómo se nos va a ir preparadas? No está pasando todo. Música Pensaques para以上. Atención original. En Música Las señas están todos discountos, han Hmute Flawé. Camilo estaba repartiendo papeles. Hoy venimos a ver, hoy venimos a estar, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos, vamos y verte, esta noche tenemos que ganar, vamos, 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 vamos a estar, para ser campeón, vamos, vamos a estar, para ser campeón, hoy venimos a estar, para ser campeón, hoy venimos vamos, vamos, vamos y verte, esta noche tenemos que ganar vamos, vamos y verte, esta noche tenemos que ganar ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está horrible. Ay, no, no. No. Se acabó el partido. No tengo nada que decir. Ustedes saben que porque es mejor no pagar penales. Entonces nos vemos al final de la semana. Vamos. Los penales es que porque eso era la sala y mira, vamos a tocar seguir grabando penales. Bueno, ustedes nos han acompañado en muchas glorias de Nacional y la verdad es que Nacional desde el 2004 no perdía una final. De liga. De liga. Entonces, bueno, no sabemos cómo reaccionar en este video. De todas formas, siempre, pues después de haber ganado tanto, esta derrota es simplemente una manera de aprender muchas cosas. Nacional es el líder de este torneo. Le sacó como siete puntos a los otros rivales. Nacional quedó invicto en su casa hasta hoy. Bonito día para perder. Pero eso nos deja una enseñanza porque Nacional está vivo en la Libertadores y es primero de la reclasificación. O sea, que tiene todo para ganar este año. Pero hay que trabajar. Hay que reforzarse. Hay que ganar en mentalidad. Porque tiene jugadores pobres en mentalidad para defender resultados. Porque tiene muchos problemas para defenderse cuando está empezando a perder, cuando le hacen un gol, cuando las cosas se tornen difíciles. Y tiene que aprender todavía muchas cosas del equipo que va a quedar. Y la verdad es que yo sí creo que hay que sacarle lo positivo a las cosas. Y es que todos sabemos, no nos podemos negar que así hubiéramos ganado hoy, hubiéramos celebrado, pero sabiendo que hay errores y cositas que no nos gustan. Y si uno es campeón, tal vez no se les haga tanto caso. Entonces, al haber perdido este título así de una manera como tan drástica en el último minuto y todo, pues a lo mejor es la oportunidad para que nos renovemos bien para el otro semestre. También es necesario perder de vez en cuando. Sí, da rabia, sí, da rabia la irresponsabilidad de Zúñiga. Da rabia que Lenny siga cobrando penales cuando después de lo que hizo la Libertadores, da rabia que Monetti no tape penales. Obviamente da rabia. Obviamente. No hay que ver que jugadores como Magneli, como Bragueri, como Enríquez, que son jugadores de experiencia, saquen como Lucas en esos momentos, aunque Enríquez jugó bien. Sí, pero de todas formas, o sea, hay cosas positivas que no se pueden dejar perder porque perdimos una final que es muy pareja, un rival muy difícil. Nacional ha hecho cosas buenas y luego las resaltaremos, pero quedan muchas por aprender y por mejorar y bueno, Sangre Verde sigue acompañando a Nacional de todas. Y bueno, pues que hoy festeje Tolima, felicitaciones para Tolima que ganó, era una final inédita y es el campeón. A mí me parece que en el partido de aquí Nacional fue superior, este partido hoy fue muy raro, pero bueno, es el campeón y yo sé que hoy no solo celebran los hinchas del Tolima, sino muchos otros hinchas de otros equipos. Entonces, bueno, para todo es un momento, hoy nosotros seguimos más fieles que nunca, en las malas te amamos más Nacional, nos haces felices, que aburrida sería la vida sin el fútbol, sin venir a finales, sin vivir esas salidas tan emocionantes. Entonces, casi nos quedamos ciegas con la luz. Bueno, otro día será la 17, muchas gracias por acompañarnos, ustedes los hinchas de Nacional que son para quienes hacemos estos videos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en el Mundial, sigue época de Mundial, entonces bueno, no olviden suscribirse, darle like al video si les gustó y nos vemos en una próxima edición de Sangre Verde. Gracias por una final más Nacional que en algún momento volverá a ser nuestra sacopa muy pronto. Claro que sí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!